La fuerza del pueblo hizo un anuncio que inmediatamente lo vi, me resultó sospechoso, en una supuesta solidaridad con lo que ocurrió en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, el cariñosamente conocido como PLD. Que por cierto, voy un poco más adelante a establecer cómo el actual gobierno, a pesar de estar el palacio dirigido por una persona de convicciones demócratas, puede culminar en una dictadura. Justo en este comentario voy a hacer ese segundo análisis, pero escuchen esto. La fuerza del pueblo comunica en sus redes sociales que el PLD tiene derecho a protestar y que la agresión a su Casa Nacional está injustificada. Le dije, bueno, aquí hay algo. Luego veo cómo Vinicito le advierte al expresidente Fernández que una alianza con el actual PLD, refiriéndose al poder que tiene Danilo Medina en ese partido, sería literalmente enterrarse en términos políticos. Luego de eso, y para que ustedes vean que en política dominicana nada es casual, vemos una intervención de Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, en uno de los programas de la Z101. De repente no me queda claro si fue en el gobierno de la mañana, pero bueno. En donde él habla que la alianza del PLD es con su candidato, con sus bases, que al candidato del partido hay que dejarlo caminar, pero culmina ese comentario diciendo que lo deja caer como una guayaba. Y dice, quién sabe, una buena alianza pudiera ser Abel Martínez, Omar Fernández. Ustedes saben que Charlie Mariotti, amén de que es contestatario, enérgico, pero no es una persona que suele hablar a la ligera, se habrá equivocado unas cuantas veces en la vida, somos seres humanos, pero con toda seguridad, si Charlie Mariotti dijo eso, una de dos, o algo estaba buscando, o lo otro es, algo se está tramando, algo que ya está en camino. Pero, ¿por qué decir Abel Martínez, Omar Fernández y no Abel Leonel? Vamos por parte. En el actual contexto, es importante hacerle comprender a Leonel, que así como está ocurriendo con el PLD, en cualquier momento puede llegar a pasar con él y su grupo. Un servidor ha sido quien ha dicho aquí frontalmente, ni Luis Abinader, ni Leonel Fernández están detrás de la operación calamar. He explicado por qué entiendo que es un poder externo a nosotros, ni siquiera la iglesia católica, quien está detrás de esto. Ya tengo varios capítulos, vi que Cachicha se hizo eco de esto, vi mucha gente mofándose de mi postura, no hay problema con eso. Se supone que estamos en un régimen de libertad de expresión, con aquel que entienda que no es así, perfecto. Pero me agradaría que más allá de mofarse, planteen cómo o a razón de qué lo que estoy afirmando no se corresponde con la realidad. Pero amén. Entonces, si no es Leonel, y Leonel lo sabe, si no es Abinader, y Leonel sabe que no es Abinader, entonces, en efecto, Leonel tiene que colocarse en el lugar actual del PLD. Porque Leonel tiene que prever que así como el gobierno insiste en convertirlo en su adversario, en el momento que él, siendo adversario, se convierta en una amenaza para el poder actual, entiéndase, Luis Abinader y su grupo, pues él tiene que suponer que con él se va a aplicar el mismo libreto que con Danilo y su grupo. Y él tiene que saber que en el equipo de él hay gente que se le fue la mano y quizás hasta un pie. Leonel, como buen conocedor de la naturaleza del ser humano, sabe en efecto que en su grupo también hay cola que pisar. Si el PLD le hace comprender eso a Leonel Fernández, pues ya tiene medio pleito ganado. El otro pleito, la otra mitad del pleito que hay que ganar, es convencer a Danilo Medina de la necesidad de una alianza con la fuerza del pueblo. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que me hice, aunque pueda parecer un poco ingenuo, hacer o pretender que Danilo Medina caiga en esa. Mira, Danilo, el asunto no es con Leonel, es con su hijo. Por eso Charlie Mariotti dijo, un buen binomio pudiera ser Abel Martínez Omar Fernández. Porque Charlie Mariotti también está consciente de que Danilo Medina no quiere nada con Leonel Fernández. Pero en esa declaración que hizo Charlie Mariotti en el 701, él se vendió como una persona pragmática. Y precisamente como persona pragmática dijo, bueno, si Danilo tiene problemas con Leonel, tenemos que buscar un punto medio. Pero ese punto medio tiene que ser un puente que al ser transitado por Leonel, le granje confianza. Ese puente tiene que ser su hijo. Danilo no tiene nada en contra de Omar Fernández. Y Leonel confía, producción por favor, Leonel confía en, Leonel confía en su hijo. Porque si no confía en su hijo, en quien va a confiarle a Leonel. Dígame usted. Entonces, por esa razón es que Charlie Mariotti escoge el nombre de Omar Fernández. Pero al mismo tiempo está abriendo la puerta, no para ellos. No, porque con toda seguridad ya se han dado conversaciones. Está abriendo la puerta para el público. Es como una especie de primado negativo en el cual se le está dejando saber ya a la gente, a la opinión pública en sentido general, que hay un camino abierto para que se dé esa alianza. Que ya está ese camino abierto para que se dé esa alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo. Y aquí cobra sentido la advertencia que han hecho otros colegas comentaristas en otros programas en YouTube y figuras que usan las redes para externar sus opiniones. En el momento que se convierte al PLD en una víctima, no solo se puede eso explotar políticamente por el principal partido de oposición, sino que en esa misma línea obliga a la fuerza del pueblo a pensar en esa misma dirección. Todo esto, y aquí ya voy en buen dominicano a, digamos, a pisar el acelerador. Ahora voy a meter el brazo. Paradójicamente, el hecho de que el PLD y la fuerza del pueblo se unan, tiene como resultado todo lo opuesto a lo que quieren aquellos que están impulsando la operación Calamar para destruir al partido que hizo conexión con China. Que osó en América Latina decirle al resto de la región, nosotros hicimos negocios con China y no nos pasó nada. Porque al final del día, eso es o ese es el punto de partida de la operación Calamar. Pero ya de eso hablé en un comentario anterior. Repito, irónicamente, si el PLD y la fuerza del pueblo se unen y vuelven al gobierno, llegará entonces al palacio una facción del grupito que hizo el negocio aquel con China. Pero la otra facción, que es la de Leonel, es el artífice de la denominada justicia dirigida. Porque si se habla ahora de justicia independiente, ciertamente la justicia que tenía Leonel y también Danilo, era una justicia teledirigida. Es más, dirigida mentalmente, tanto por Leonel como por Danilo. Esa es la jugada, señores. Ahora, habría que ver si esa alianza o conversación o negociación de alianza está encaminada a un punto tal, que ya en efecto, lo que falta es tiempo. Para decirle la opinión pública, bueno, PLD y fuerza del pueblo se juntan. Abel Martínez, candidato presidencial, Omar Fernández, candidato vicepresidencial. De ser así, ahora me hace sentido que se hable de Elías Heruye como candidato a síndico, porque entonces la senaduría en efecto quedaría vacante para Rafael Paz. Ahora sí me hace sentido aquello de que Elías Heruye sea el candidato a síndico. Si se da esa jugada que lleva a Omar Fernández como candidato vicepresidencial, que sería muy inteligente por el PLD, porque entonces le cierra el camino a Leonel como presidente. Porque lo que Danilo no quiere, lo que en verdad le molesta al expresidente Medina de todo esto, es que Leonel vuelva a ser inquilino del Palacio Nacional por una cuarta vez, mientras que él solo dos veces. Así están las cosas en el panorama político de mi país. Literalmente hablando, se abre la puerta para una alianza del PLD con la fuerza del pueblo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Y antes de pasar al próximo comentario, recordarte que La Quinta Pata es nuestra nueva propuesta de comentarios de temas de actualidad. La Quinta Pata, Fernando González, Mario Herrera, también está Edwin Cruz y José Maracayo hablando de todo, pero no como todos. Puedes suscribirte a La Quinta Pata justo ahora encima de mi dedo. Gracias a todos ustedes por darle seguimiento a los proyectos de Resorte Media. ¿Cómo un, digamos, un presidente demócrata se puede convertir en dictador? Bueno, pues ocurriendo lo que usted ve que está pasando en República Dominicana ahora mismo. Usted ve cómo se ha dado una especie de lawfare, una politización del sistema de justicia en donde este se instrumentaliza, se utiliza para minar al adversario político. Que en parte, Danilo Medina tenía razón en lo que describió en ese imprudente discurso en donde él no debió hablar. ¿Y qué lo hizo? Porque él no quiere dejarle terreno libre a Abel Martínez para que sea el genuino líder de esa organización, recluido Danilo, por un asunto de salud. Pero entonces se da este tema que obliga al partido que es amedrentado, que es acorralado, a crear para sí un resentimiento. Y digo esto porque es un punto clave. Porque se suele ver el poder como una especie de espíritu que te convierte en un autómata que simplemente ejecuta acciones para garantizar la posesión de ese poder, dejando a un lado las emociones humanas. Y es ahí donde hablo de la palabra resentimiento. Esto que está ocurriendo actualmente está haciendo que este asunto de mantener el poder, así como de conquistarlo, traspase el umbral de simplemente pensar en sangre fría, en todo lo que sea necesario para mantenerlo o conseguirlo. Ya hay un resentimiento porque somos seres humanos y nada humano me es ajeno. Y ya de aquel lado, amén de que hayan robado o no, amén de que hayan cometido actos de corrupción, de aquel lado lo que hay es sed de venganza. Sed de venganza. Pero de este lado, me refiero al gobierno, ya comienzan a inferir eso. Entonces, se sienten temerosos de una represalia, inmediatamente abandonen el poder. La conclusión lógica de eso es que tienen que hacer todo lo posible para mantenerse en el poder. Y en ese ámbito de hacer todo lo posible en aras de mantenerse en el poder, se desdibuja, se deshace esa delgada y fina línea que divide el ejercicio del poder como tal de un ejercicio del poder desmedido en aras de garantizar, retenerlo. Y es ahí cuando se comienza a transitar entonces ese camino que va con cada paso erosionando la democracia, desvirtuándola hasta transformarla en ese elemento del cual ella reniega, que es la dictadura. Es así como un hombre de convicciones demócrata, porque hay que ser honestos. A Luis Abinader, también de sus rabietas, no se le conoce como esa finta de ser una persona autoritaria. Se le conoce como un individuo que ejerce la política, como una persona, digamos, hasta cierto punto tolerante. No tiene por qué serlo totalmente, pero bueno, pero como dictador, como pichón de dictador no se le conoce. Pero en el momento que esa justicia independiente que no controla a él, comienza a hacer todo eso. Y aunque de aquel lado se diga que es él, pero incluso por omisión, se crea el resentimiento. En el sentido de que aunque son elementos de distintos partidos, son colegas de clase. Ahí el ejercicio es, pero ven acá, tú vas a dejar que este ministerio público independiente nos masacre. Bueno, pues, cuando nosotros vayamos al poder, aún solo sea por respeto, tenemos que cobrarnos esa. Hay múltiples razones que puede esgrimir el actual PLD para justificar una venganza. Y en esa misma línea, son múltiples las razones que tiene Luis Abinader para mantener ese poder. Ese jueguito de querer, por ejemplo, modificar la Constitución para hacer un nuevo sistema de justicia obedece a eso. Ahí lo que se quiere es dejar gente en posiciones claves que sirvan como muro de contención en caso de que Luis Abinader y su grupo abandone el Palacio Nacional, dejándolo en manos, no de miembros de su propio partido, sino del opositor. Aunque el PRM tiene que recordar el fantasma, la tradición del PLD, que en el mismo discurso de toma de posesión, dice, decía Salvador Jorge Blanco, hablaba del mal estado en que recibía el país y hablaba de la corrupción. Y usted pensaba que él se refería a los remanentes del gobierno de Joaquín Balaguer. No, él se refería a gente de su propio gobierno. Le dijo al propio Guzmán que su política económica había sido un fracaso, un desastre. ¿Por qué digo esto? Porque se apuesta a dejar a alguien del PRM en el 28, no sé. Ahora, recuerden el fantasma del PRD-PRM. Ese pleito ya pasó en una toma de posesión. Ojo con eso. Señores, así están las cosas actualmente en el país. Quise recordar este tema de Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán, en donde se dieron acusaciones del presidente electo de cara a quien se iba. Y esto terminó costándole la vida a don Antonio Guzmán. El PRM, en la medida que esta lucha o este asunto se hace más visceral, se va comprometiendo más y más con mantenerse en el poder a las malas. Esa es la puerta de entrada, en efecto, a una dictadura. No por convicción de quien está en el poder, sino por un asunto de, incluso, oigan esto, necesidad de preservar tu tranquilidad. Una tranquilidad que se limita o que se garantiza, más bien, siendo tú el principal inquilino del Palacio Nacional. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados, en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!